Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche Taycan que es el más colorido y que sale a subasta y bueno, como sabemos un nuevo Arcar de la marca Porsche apareció en escena aunque este destaca por ser el primero totalmente eléctrico y ahora se va a subastar con fines benéficos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el famoso concepto de los Arcar que son máquinas convertidas en coloridos lienzos sobre ruedas tuvieron una buena cantidad de representantes dentro de la automotriz alemana Porsche modelo de todas las épocas que se terminaron convirtiendo en extravagantes obras de arte motorizadas con mayor o menor gusto pero muchas de ellas incluso en el mundo de la competición automovilística bueno, y así se llega a esta década de los años 20 del siglo XXI en la que se estrenó el primer automóvil totalmente eléctrico de la historia de la marca Porsche un Porsche Taycan que luego de haber protagonizado una revolución en la compañía automotriz alemana también tuvo tiempo para recibir a su correspondiente Arcar así, Porsche Suiza, la división en Suiza de la alemana Porsche unió fuerzas con el famoso artista norteamericano Richard Phillips para crear este colorido y florido Taycan inspirado en una de sus pinturas realizadas en el año 1010 o sea, hace más de 10 años que próximamente va a ser subastada bueno, la carrocería del automóvil eléctrico de Porsche se convierte así en un lienzo lleno de plantas y flores de toda clase como la Dama de la Noche que da título a la pintura acompañada de un cielo azul un canto a la naturaleza que parece encajar bastante bien con el concepto de automóvil sostenible que trata de encarnar el modelo Taycan bueno, de hecho, esta pintura esconde detalles como el hecho de que el propio logotipo de Porsche es el centro y corazón de una de esas flores bueno, como sabemos este modelo fue pintado en vivo en un restaurante de Zurich, capital de Suiza obviamente, a finales del año anterior y una vez que terminó el trabajo protagonizó esta sesión de fotos por diferentes zonas del territorio helvético que lo mezclan tanto con los entornos más urbanos como por ejemplo las altas montañas de los Alpes bueno, ahora la automotriz alemana Porsche con cuartel general domiciliado en Stuttgart se vinculó con la empresa R.M. Sotheby's para ofrecer esta pieza de arte rodante en una de sus subastas el evento abierto a cada uno que tenga a cada uno que dé una oferta de todo el mundo va a tener lugar durante la semana de bueno, la semana del siguiente 6 de abril y además todos los ingresos de dicha venta van a ir a un fondo de ayuda destinado a ayudar a los artistas que fueron afectados por la pandemia y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao